Ya estamos aquí en la entrevista, en esta ocasión con José A. Sanzaliera, es candidato del PRD a diputado federal por el distrito número 4. Es Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo e Irapuato, que son en partes, ¿no? Así es, Hernando, ¿cómo estás? Pepe, muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, un gusto verte, pues trabajando. ¿Por qué elegir al PRD? ¿Eres militante o eres simpatizante? ¿Eres candidato ciudadano? Soy candidato ciudadano. Estoy con el PRD porque me invitaron a colaborar como candidato ciudadano a raíz del trabajo que se viene haciendo en asociaciones civiles, Amigos de Dolores por la Cultura, Guanajuato Ejemplar y Museo José Alfredo Jiménez, que es una asociación civil. Esto lo haces más bien en Dolores Hidalgo, ¿verdad? Así es, Guanajuato Ejemplar es una asociación civil de Guanajuato Capital. Y bueno, entonces veo un sesgo cultural un poco en esta candidatura. ¿Esa es la idea? ¿Promover también que haya un mayor cuidado con el tema de la promoción cultural? Pues yo creo que la cultura es un agente transformador de la sociedad. Lo hemos visto, nos ha tocado hacer algunas encomiendas ahí, por ejemplo, el arranque de la Orquesta Esperanza Azteca en Dolores Hidalgo y ahí hay 190 niños trabajando en sus ensambles musicales y en su orquestita y son niños que ya no tienen tanto contacto con la calle y son niños más disciplinados, que tienen foro, que tienen aplauso. Con participación ahí presupuestal del gobierno del estado, entiendo, ¿verdad? Así es, así es. La encomienda en ese momento fue desde el gobierno del estado y Esperanza Azteca, los dos fueron los que tuvieron la participación económica. Y a nosotros como municipio solamente nos tocó hacer los vínculos con los maestros, que pues conozco a muchas gentes de la Universidad de Guanajuato que en un inicio estuvieron ahí como maestros de los niños cuando arrancó el proyecto y al actual director que era una persona del Conservatorio de Celaya y que se quedó a trabajar en Dolores. Bueno, y tú vienes de una familia política, tu papá participó mucho en política con el PRI en esos momentos. Entonces, ¿cómo estás viendo la posibilidad de llegar al Congreso de la Unión? Enfrentas a dos mujeres, una en el PAN y otra en el PRI, pues también de muy fuerte presencia, que son Raquel Barajas, expresidenta del tribunal, y Erika Arroyo, exdiputada local y regidora en Guanajuato. Así es. Bueno, es una contienda difícil. Es una contienda en donde hay dos personas que están preparadas, que traen lo suyo. Una ya fue diputada local y la otra, pues magistrada presidenta del Supremo Tribunal. Toda una carrera judicial, sí. Así es. Y el aparato es fuerte, además, ¿no? O sea, el PAN y el PRI tienen más recursos, trabajan de una manera diferente. Nosotros tenemos una campaña de tierra, mucho más de tierra, más de platicar con las personas, más de escuchar. Y bueno, sentimos en el pulso del ánimo de las personas en Dolores y en Guanajuato que estamos bien, que vamos caminando. Tienes dos candidatos alcaldes, por lo menos en Guanajuato y en Dolores Hidalgo, que están también dando un buen jalón, ¿no? Así es. Beto Loya en Guanajuato y Gilberto González, perdón, se me iba el apellido, en Dolores Hidalgo, que ya fue alcalde. ¿Cómo no? ¿Cómo no se ayuda? Gilberto ya fue presidente en Dolores, no es una persona que sea mal vista. Y Beto Loya es un joven con mucho empuje, la gente lo quiere en Guanajuato y vamos caminando. ¿Qué propuestas tienes para los habitantes del cuarto distrito en caso de que tú pudieras llegar al Congreso? Yo creo que nos preocupa mucho a todos la cuestión de la famosa reforma fiscal de Peña Nieto. Creo que es algo que hay que revisar. ¿Qué hizo junto con el PRD en buena medida? Ah, no, claro que sí. Los que lo aprobaron son culpables del asunto, el PAN, el PRD, el PRI. Yo creo que hay que revisar. ¿Se queja la gente de la situación económica propiciada por esta reforma? Se quejan los pequeños comerciantes, estaban sacando el compromiso como régimen de pequeño contribuyente y ahorita ya no pueden. Hay cierres de negocios de los pequeños negocios en Guanajuato, en Dolores, en Irapuato. Los hay y hay que buscar revertir esa reforma fiscal de Peña Nieto. O sea, la gente sí sintió el cambio con esta reforma fiscal del año pasado, fue el 2013. Hablan de 30 mil pequeños negocios cerrados en lo que va la reforma fiscal. Bueno, y vemos otras cuestiones que están ocurriendo. Me centro un poco en este momento en Dolores Hidalgo porque hemos tenido contacto con los problemas que se viven ahí. Una caja popular muy exitosa que de repente quiebra y se pierden los ahorros de mucha gente, ahorros de toda la vida. Pero también otras cosas que ocurren, un fraude con una universidad. Vamos a tener aquí más noticias al rato sobre ese tema. Y una carretera en la que invierte el gobierno del Estado y que se deteriora en muy poco tiempo. ¿Cómo está Dolores Hidalgo, Pepe? Tú que lo conoces muy bien. Yo siento que la gente en general está muy preocupada por la situación económica y por la situación social con la inseguridad. Ahora que hemos andado en las carreteras hacia las comunidades, las que están asfaltadas tienen un grave índice de amenaza, de secuestro, de robo. Y yo creo que el ejército o la policía de la Procuraduría del Estado saben perfectamente que eso sucede y creo que también saben quiénes son y dónde están. Y sin embargo, las personas de las comunidades, en lugar de que las vías que antes eran para mejorar y que están en buen estado, ahora sirven para que se asalte y se secuestre. Eso está pasando fuerte. Fuerte, fuerte, pegado a San Miguel de Llente. Bueno, luego la ciudad no se vio muy beneficiada hace cinco años cuando todos los festejos por el centenario y el bicentenario de la independencia. Se prefirió invertir en otra parte. ¿Cómo se tomó eso la gente de Dolores? ¿Sigue vivo en el imaginario de la gente esta marginación que sufrieron? Yo creo que no. Yo creo que Dolores ha ganado muchísimo desde que fue Pueblo Mágico y creo que los festivales como el festival de José Alfredo Jiménez, que es organizado por el gobierno del Estado y otras alternativas le han dado más en presencia nacional, que el mismo Bicentenario es una lástima porque hubo un proyecto con algunos artistas que surgieron de la población para hacerlo de la cuestión del arenga y la ceremonia del grito, la representación de la liberación de los presos en el mismo Museo de la Independencia y todo esto fue una cosa a la que no se le dio continuidad y que sería muy bueno retomar, ¿no? Sería muy bueno retomar y creo que ese turismo histórico es un filón de oro que se puede aprovechar en la velocidad. La vieja ruta de la independencia, Guanajuato, Dolores, San Miguel, Allende, ya no se maneja mucho. No, se manejó y se manejó con éxito. Yo me acuerdo en el boom del Bicentenario nosotros de septiembre a diciembre tuvimos 23 mil visitantes en el Museo del Bicentenario, o sea, ese proyecto era como para tenerlo permanentemente. Ahora, ni siquiera el municipio tiene o presenta el espectáculo de luz y sonido que se creó y que tanto dinero costó con Javier de Richemont. Ya no. Yo creo que me gustaría saber si en otros municipios se sigue proyectando o si nada más tenemos los aparatos y los proyectos ahí parados. Ya ni en el cubilete que se iluminó cuando vino el Papa tampoco existe nada. Muy bien, Pepe, ¿algo que quieres agregar? Sí, cómo no. A mí me gustaría ver una campaña limpia y algunas cosas que están sucediendo. Antier en Guanajuato, en un lugar en donde el INE te pide una forma, llegas, pones tu publicidad gráfica, pues ya dejamos la publicidad y a los tres días llegó Ruth Esperanza, quitó la nuestra y puso la suya. Ruth Lugo. Sí, Ruth Lugo. Estamos poniendo la queja ante el INE. No es en relación a la persona de Ruth Lugo, es en relación al hecho. Nosotros pensamos que si una persona se conduce de esa manera siendo candidato, ¿cómo se va a conducir al frente de los destinos de un municipio? No sabemos si va a llegar o no, pero nos preocupa que las cosas se hagan dentro del marco de la ley. Y se está poniendo muy tensa la campaña en Guanajuato. Esta semana particularmente ha habido intercambios de insultos, acusaciones, señalamientos de que se boicotean los actos, censuras a ciudadanos que asisten a dialogar con candidatos. Así es. Bueno, eso no nos presenta un panorama ominoso o complicado para el 7 de junio. Yo creo que sí se van a terciar las cosas en Guanajuato. No quisiera hablar de quién va a la baja y quién va para arriba, eso no nos compete a nosotros. Yo creo que sí está competido. Que qué bueno que ojalá y sea a nivel de propuesta. No hemos sabido con el INE cuándo nos toca debatir. Y bueno, estamos puestos. Sí, el proyecto es educación y cultura, porque la educación completa, la educación en donde el niño, aparte de tener lo que recibe en la escuela, tiene oportunidad al área artística. Forma ciudadanos diferentes. Y en cuestión a la economía, nada más. La propuesta central es esa. La cuestión ecológica, el agua en el norte del estado, no solamente en Dolores Hidalgo, también en San Diego de la Unión, la zona de San Juan, Pan de Arriba. Agua de Pozo Profundo con arsénico y no tenemos plantas potabilizadoras. En la sierra ya estuvimos. No tenemos los suficientes techos de captación de agua pluvial. Con sus cisternitas vamos a hacer lo que se pueda hacer en ese sentido para que la gente tenga agua, no de calidad, sino agua propia para el consumo humano. Bueno, quizás es una lucha a continuar también cuando pasen las elecciones, e independientemente de quién quede al frente de la alcaldía o de la diputación. Yo pienso que es algo que te enamora, Arnoldo, cuando vas y conoces más las necesidades de la gente. Yo conozco las comunidades en Dolores, pero ahora que he tenido la oportunidad de estar en la sierra, adquieres un compromiso que va más allá de la campaña. Se pueden hacer cosas por medio de las asociaciones civiles y se puede seguir trabajando como ciudadano guanajuatense para que esa gente mejore su calidad de vida. Muy bien, y tú tienes experiencia en esa militancia. Muchísimas gracias, Pepe. Al contrario, siempre es un gusto estar contigo. Suerte en esta campaña. Vamos a continuar. Es el candidato a diputado por el cuarto distrito federal del Partido de la Revolución Democrática, José Asán Saliera. Vamos a francamente después de la pausa.